A lo largo de la historia han sido muchas las mujeres que lucharon por tus derechos y los de diferentes colectivos, pero la mayoría no te suenan porque, bueno, porque eran mujeres. El mayor logro de Berta Lutz, prionera del feminismo en Brasil, se puede resumir en cuatro letras. Sexo. Y no, no es lo que estás pensando. Es que gracias a su labor, la Carta de las Naciones Unidas mencionó específicamente los derechos de la mujer en su manifiesto. Así, hablaban de derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión. Gracias, Berta. La abogada española Victoria Kent siguió la filosofía de la escritora Concepción Arenal, que a través de sus novelas denunciaba la trágica situación que se vivía en las cárceles españolas del siglo XIX. Como directora general de prisiones, Kent consiguió abolir los grilletes y abrir la cárcel de mujeres de ventas, en la que, por cierto, se prohibieron las celdas de castigo. Mundialmente conocida como Evita, Eva Perón emigró a Argentina para ser actriz, pero al casarse con el presidente Juan Perón, dedicó todos sus esfuerzos a luchar por el sufragio femenino y los derechos de los trabajadores y sindicatos. Tras su prematura muerte, la fundación Eva Perón siguió ayudando a los sectores más desprotegidos de Argentina hasta el derrocamiento del presidente. Marta Gellhorn es una de las damas del día D. Un grupo de mujeres que, a pesar de tenerlo prohibido, actuaron como corresponsales durante el desembarco de Normandía. Marta viajó como polizón a Francia, encerrada en un cuarto de baño, para después, disfrazada de camillero, acudir a las playas en las que se recogía los heridos. Así que, si trabajas como reportera, tienes mucho que agradecerle. Defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la Unesco y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Un título más y regobertá Menchú podría ser un personaje de Juego de Tronos, pero es que su lucha por la justicia social y el respeto a los derechos de los indígenas la convirtieron en todo un símbolo de la reivindicación pacífica. A principios del siglo XIX, Anne Newport Royal decidió crear un periódico que se encargase de denunciar los abusos y la corrupción de los altos cargos políticos. Como puedes imaginar, no fue recibido precisamente entre aplausos y Anne murió sin que su trabajo fuera reconocido. Pero seguramente nos encontramos ante una de las primeras periodistas de investigación de la historia. Imagina que eres una mujer de raza negra en los Estados Unidos de 1955 y un hombre blanco te exige que le cedas tu asiento en el autobús. Lo más probable fuera que lo considerases absurdo y te negases, ¿verdad? Pues eso hizo Rosa Parks y por eso mismo la metieron en la cárcel. Pero gracias a ese pequeño gesto se la reconoció como la primera dama de los derechos civiles y luchó junto a Martin Luther King contra la segregación racial. Si hoy en día las mujeres españolas podemos votar, se lo debemos en gran parte a Clara Campoamor. En 1931, los republicanos, incluida Victoria Kent, temían que las mujeres estuvieran demasiado influenciadas por la Iglesia y su voto favoreciera a la derecha. Pero nada de esto frenó a Clara en su empeño por conseguir un sufragio femenino que se haría realidad en las elecciones generales de 1933, a pesar de que, como bien vaticinaban, el triunfo recayera sobre la derecha. ¿Y tú? ¿Qué mujer incluirías en esta lista? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!